Yo estoy aquí utilizando un software que se llama Miss Score Este software lo pueden descargar Es un software de licencia gratuita Así que su descarga obviamente es libre Está para todos los sistemas operativos Y es de fácil instalación Solamente es que se dirijan a la página de Miss Score Entran a la página y le dan descargar Van a la carpeta de descargas, le dan clic a la carpeta Y ya empieza con su descarga normal A todo le dan Next y ya Esta es la plataforma que tenemos Aquí voy a explicar un poco Del funcionamiento básico de este software Para los que no lo conocen Y puedan empezar a hacer sus transcripciones En la parte superior tenemos las figuras musicales Tenemos redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea Fusa, semifusa Y aquí tenemos pues el pentagrama Tenemos aquí cuatro cuartos Este cuatro cuartos básicamente lo que nos va a indicar Es que en cada compás O sea, en cada uno de estos espacios Vamos a poner la cantidad de figuras que queramos Siempre y cuando la suma de ellas de cuatro Tenemos en esta ocasión Un compás, dos compases, tres compases, cuatro compases En el primer compás Vamos a poner figuras que completen cuatro tiempos Entonces, en el primer caso La primera figura que vamos a ver en esta ocasión Es la redonda Entonces yo le doy clic a este icono Y después me voy aquí a la N de notas Y lo voy a poner en esta ocasión En la nota Sol Ahí está Esta figura redonda Tiene una duración de cuatro tiempos Siendo así Yo ya no puedo poner más figuras En este espacio Porque ya completé Lo que me indica aquí de cuatro cuartos Que solamente van a caber cuatro tiempos En cada compás De modo que este compás Ya quedó realizado Después de esta redonda Perdón, que dura cuatro tiempos Vamos a ver la blanca La blanca dura dos tiempos cada una Voy a poner aquí una blanca Y aquí otra blanca Tenemos este compás Esta primera blanca Va a durar dos tiempos Y esta va a durar otros dos tiempos En este compás Yo voy a poner Esta blanca que dura dos tiempos Y aquí está otra blanca Y aquí está otra blanca Dos tiempos cada una de cuatro Siendo así Ya está completo el compás Seguimos Después de la blanca Recordemos que cada blanca dura dos tiempos Dos y dos da cuatro Siguen las negras Cada negra dura un tiempo Siendo así En un compás de cuatro cuartos Solamente me van a caer cuatro negras ¿Por qué? Porque cada negra dura un tiempo Repasemos Para los que están llegando Tenemos una redonda Que dura cuatro tiempos Una blanca Que dura dos tiempos Otra blanca Que dura dos tiempos Dando un total de cuatro Y tenemos La negra Que dura un tiempo Como dura cada negra Como cada negra dura un tiempo Pues Al completar el compás Yo puedo poner solamente cuatro negras Dando un total de cuatro tiempos Después de esto Después de las negras Siguen las corcheas Entonces yo me voy aquí A la parte superior Le doy clic Donde dice corchea Después me voy Donde está el cuadro De N Y pongo corcheas Entonces Cada corchea Dura medio tiempo Siendo así Medio tiempo Más medio tiempo Da un tiempo Medio más medio Da uno Así que yo en un compás Puedo Para completar los cuatro tiempos Debo poner Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho corcheas ¿Por qué? Porque cada corchea Dura un medio tiempo Medio más medio Da uno Medio más medio Da uno Dando un total de dos Medio más medio Da uno Dando un total de tres Y medio más medio Da uno Dando un total De cuatro Entonces Aquí Voy a poner el uno Tenemos el segundo tiempo Tenemos el tercer tiempo Y tenemos el cuarto tiempo El primer tiempo Van a corresponder Estas dos corcheas El segundo tiempo Van a corresponder Estas dos corcheas Tercer tiempo Estas dos corcheas Cuarto tiempo Estas dos corcheas Bienvenido Profe Ricardo Si tienen alguna duda Por favor Me la comentan Esto En cuanto a las figuras Musicales ¿Qué son las figuras musicales? Las figuras musicales Son signos Que indican Duración ¿Cuáles son Esas figuras musicales? La redonda La blanca La negra Y la corchea Después de estas figuras Solamente Sigue la semicorchea Fusa Figuras irregulares Hay un montón De figuras musicales Pero en esta ocasión Vamos a ver hasta acá Para hacer un proceso Como más compacto Después de esto Vienen los silencios musicales Los silencios musicales Son signos Que indican Pausa Son signos Son signos Son signos Son signos Son signos Son signos